...a las pistas en esta competencia en Radio Hornillas. ¿Cómo estás, Paulo? Un placer de tenerte para todos los eventos de Ovasión Arequipa Radio Nevada y la web deportiva, www.vasión.com Hola, hola, Luchito, ¿cómo estás? Saludos a todos los amigos de Ovasión. Bastante contento, bueno, terminó ya el rally, cuatro especiales, bastante emocionantes, bastante rápidos los de bajada. Hemos tratado de dar el máximo y súper contentos también por regresar después de seis meses de estar parados, así un poco oxidados, pero el auto ha respondido muy bien, bueno, Víctor, no tengo que mencionar la calidad de piloto que es, he tratado de dar todo en mi parte para poder andar lo más rápido posible. Bastante contentos, buena acogida de público, bastante gente en la ruta, hemos cumplido, pienso yo ya como institución, hemos cumplido con darles el pase a las personas que estuvieron esperando en el intermedio, no ha habido ninguna queja, ningún problema, solo un pequeño susto de Jonathan Cáceres nomás, una cuneteadita, pero todo lo demás muy bien, los carros bastante rápidos, tenemos realmente un parque preparado para poder estar presentes en Caminos del Inca, en el Nacional, y nada, les agradezco mucho, muchas gracias a ustedes por estar acá presentes y nos vemos el 27-28 en el Nacional, una fecha importantísima, 52 años del premio Ciudad de Arequipa, y creo que va a ser una ocasión como para romper ese hielo de máximos carros que hemos tenido en el 2015, que tuvimos 20, ahora estoy seguro que vamos a recibir entre 40 y 50. Muchas gracias, gracias a todos los alumnos de ovación, abrazo a toda la familia, si nos están escuchando... El 28 Nacional, se define la carrera, el campeonato del Nacional acá en Arequipa, vienen todos los pilotos a nivel nacional, esperamos tener entre 45 y 50 carros, están todos invitados, va a ser parecida a la ruta que hemos vivido el día de hoy. Muchas gracias por venir, gracias a Luis Quiroz, a la familia Quiroz por el amable recibimiento acá en su local, muchas gracias a Daniel Pérez, gerente y dueño de Oro Rojo, ladrillos Oro Rojo, por los aportes y por el cariño que le ponen al club, felicitades a todos los que han ganado, un aplauso grande para ellos y nos vemos en agosto. Nuevamente reiteramos entonces el agradecimiento a todas las empresas que han hecho posible la buena realización de este acontecimiento deportivo, a pies encallados, ladrillos Oro Rojo.